Música Mi nombre es Luis Cárdenas Torres, soy originario del estado de Veracruz. Mi línea de investigación trata de entender los mecanismos que permiten interacciones entre las plantas y las bacterias. Es decir, aquellos mecanismos que permiten entender cómo las bacterias o los hongos se comunican con las plantas. Llevo aproximadamente 20 años trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en el Instituto de Biotecnología. Nosotros lo que tratamos de entender es cómo las raíces de las plantas han adquirido la capacidad a lo largo de la evolución para poder interaccionar con microorganismos del suelo. Esto sin duda alguna es una de las asociaciones más espectaculares que tenemos en la naturaleza porque es precisamente lo que permitió que las plantas pudieran colonizar la vida en el planeta. Música Si nosotros vemos esta simple planta que nosotros tenemos aquí creciendo básicamente en condiciones completamente artificiales, el frijol sin duda alguna es uno de los elementos más importantes que tenemos dentro de la dieta de los mexicanos. Ha acompañado al hombre desde hace muchos años justamente en un proceso de domesticación que permitió al hombre sin duda alguna poder obtener una fuente segura de alimentación. Nuestros ancestros sin duda alguna también fueron muy sabios y mediante todo este proceso de aprendizaje con su interacción con la naturaleza les llevó a encontrar que estas plantas tenían la capacidad de beneficiar los nutrientes del suelo. Es así como nace la rotación de los cultivos entre sembrar una leguminosa como esta que es capaz de enriquecer el suelo y una gramínea como el maíz que es capaz de absorber una gran cantidad de nutrientes del suelo. Actualmente sabemos que esto en realidad existe en la naturaleza, que estas plantas tienen la capacidad de interaccionar con los microorganismos y enriquecer el suelo. Es un proceso que no tienen otras plantas y nuestro trabajo consiste en entender cómo estas células de la planta permiten establecer este tipo de interacciones para posteriormente nosotros poder mejorarlas y que esto pueda repercutir en una mayor capacidad de los agricultores de poder generar una mayor productividad. Sin duda alguna, una de las cosas que más disfruto en el día a día es estar cerca de los estudiantes, de la mesa de trabajo, realizando los experimentos que realmente nos permiten encontrar o hacer los hallazgos que todo el tiempo estamos tratando de encontrar. Es una de las fascinaciones más grandes de todo científico, tener una mayor disponibilidad de tiempo para poder realizar el trabajo experimental en el laboratorio. Mi consejo para todos los jóvenes que inician una carrera académica y que eventualmente se pueda transformar en una carrera científica es que traten de encontrar una pasión, un área de interés que realmente los motive. Es muy importante tener muy clara la idea de qué es el tipo de cosas que nos interesan desarrollar en la vida, porque de eso depende el éxito en su carrera académica. Sin duda alguna, una de las experiencias más directas que yo les puedo transmitir es que cuando uno elige su carrera de manera oportuna en un área de interés que despierta la pasión de la persona misma, termina uno desarrollando un trabajo, el cual además de disfrutarlo, tienes una recompensa por ello y es tu salario. Entonces, yo creo que saber combinar la pasión por tu trabajo, el interés y la responsabilidad por lo que tienes que hacer, yo creo que son ingredientes muy importantes para tener un éxito en la carrera que puedas elegir. El trabajo de laboratorio es muy absorbente, demanda mucho tiempo, sin embargo, eso no le resta la oportunidad de que uno también pueda disfrutar en su tiempo libre algunas otras actividades. Tengo una familia, tengo una familia de tres niños, mi esposa también es investigadora de este centro de investigación y una de las actividades que sin duda disfrutamos más es el paseo al aire libre, caminatas por el bosque, caminar con los perros, el ciclismo, la natación y todas las actividades al aire libre. Sin duda alguna, esta pasión por la naturaleza que tenemos como papás se las hemos transmitido también a nuestros hijos y también son personas que de alguna manera han aprendido a tener ese cariño y ese acercamiento con la naturaleza. Nuestra meta final que nosotros tenemos en nuestra cabeza es que en algún momento nosotros podamos de alguna manera traducir la capacidad de entender esas interacciones en un beneficio social y eso se va a ver repercutido en el momento en que nosotros podamos llegar con el agricultor y poderle decir cuáles son las mejores cepas, cuáles son las mejores condiciones y cómo puede hacer de sus cultivos un cultivo más exitoso, un cultivo mucho más productivo y en el cual ahora el agricultor se pueda ver altamente beneficiado con el trabajo de investigación que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!